Hola, soy Samuel Hermoso, diseñador de producto y de experiencia de usuario. En este sector, cada vez es más importante trabajar en equipo y de manera coordinada. Para ello, Figma nos ofrece la posibilidad de hacerlo en tiempo real y desde cualquier sistema operativo y plataforma, convirtiéndose en una herramienta imprescindible en mi día a día. Se trata de un programa gratuito de diseño UXUI con el que podrás crear pantallas de sitios web, aplicaciones móviles y cualquier tipo de interfaz gráfica interactiva. Figma te permite generar y editar formas con vectores, utilizar paletas de colores y maquetar textos que te ayudarán con el trabajo de diseño y facilitarán que tus ideas fluyan. También cuenta con excelentes herramientas de diseño y creación de prototipos. Probablemente la mejor aplicación para diseño de proyectos colaborativos en equipo. En este Domestika Basics de Figma te enseñaré a dominar la herramienta al líder en la industria para crear interfaces, desde la investigación de usuarios hasta la entrega de desarrollo. Todo desde el mismo software. Aprenderás a crear pantallas y prototipos realistas mediante ejemplos prácticos que podrás compartir con el resto del equipo y testar con usuarios. Para ello, en el primer curso, te hablaré de las posibilidades que nos ofrece el programa y sus ventajas para el diseño de proyectos de un modo colaborativo entre equipos. Veremos la interfaz de Figma y sus funciones básicas. Además, te enseñaré a sacar partido del diseño vectorial, los frames y cómo aplicar efectos. En el segundo curso, te mostraré cómo mejorar la experiencia de lectura, a trabajar con estilos de texto y a utilizar la herramienta AutoLayout. En el tercer curso, hablaré sobre los componentes, instancias y estilos. También veremos cómo crear tu propio sistema de diseño con la metodología Atomic Design. En el cuarto curso, te enseñaré a trabajar con prototipos interactivos y veremos cómo utilizar las animaciones para hacerlos más realistas. En el quinto curso, aprenderás todas las claves para diseñar webs y apps, tanto en versión móvil como en escritorio. Además, compartiré contigo consejos para la entrega de tu proyecto al equipo de desarrollo. Al final, tendrás todo lo que necesitas para realizar tus prototipos interactivos realistas, sin necesidad de saber nada de código o programación. Podrás seguir mi proceso sin problemas, aunque no tengas conocimientos previos. Pero si tienes experiencia en otras herramientas de diseño, te será de gran ayuda. Da el salto a Figma, la mejor herramienta de diseño colaborativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!